tendrá la actualización va a ser una capa de personalización se dice que va a ir más rápido que el lag. Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros somos Brandnews.web y en esta ocasión te vengo a platicar cómo y cuándo vas a tener la actualización del sistema operativo HyperOS. Comencemos bueno según las fechas esperadas se dice que en enero diciembre las vamos a tener y también esta actualización contendrá como puedes ver bastantes widgets los fondos de pantalla también va a incluir este más ahorro de batería que eso especialmente me gusta ya que nos conviene para lo que pues tendrá la actualización como tal es una capa de personalización no es un sistema operativo muchos lo están confundiendo es un sistema operativo es una capa de personalización ya que está basada en el android y no es otro sistema como ios windows etc etc va a ser una capa de personalización se dice que va a ir más rápido tu celular va a ser compatible con otras apps etc etc aún no sabemos bien qué día se dice que el enero diciembre va a llegar a la actualización ya estará lista oficial ahí se lo voy a dejar y pues sencillo este vídeo fue rápido eso lo quería comentarles eso feliz año gracias por todo bye ya saben redes sociales acá abajo bye y